qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal Tadacha en casa en esta ocasión vamos a hacer un terrario para una iguana pero al igual lo pueden ocupar para cualquier tipo de reptil pequeño vamos a utilizar maderas pequeñas recicladas ahí las pueden ver vamos a hacer un tipo de cajón como pueden observar la base de nuestro cajón va a ser la tabla roja y vamos a cortar a la medida las otras tablas cuando ya las tengan ya cortadas a la medida pues vamos a clavarlas en lo que es la orilla de la tabla roja en esta ocasión pues si no no hay una medida pues estándar porque obviamente pues ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes gusten o obviamente pues también al tamaño del cual tengan ustedes la madera o la puedan conseguir aquí nosotros ya clavamos las orillas ahí pueden observar que quedó perfectamente un cajoncito ahí lo van a ir viendo cómo cómo va quedando esta es la forma que tienen que conseguir y a continuación vamos a necesitar unos palitos cuadrados estos también son reciclados los vamos a poner en la parte de arriba porque este va a ser nuestra puerta ahí pueden ver hay que cortarlos a medida y pues obviamente con una pija sostenerlos en modo de que nos dé el marco a continuación vamos a aplicar un poco de pintura nosotros contamos con pistola de pintar en caso de que ustedes no cuenten con una pueden pintarlo con una pintura de esas de lata con una lata también pinta perfectamente la la madera una vez que ya lo hayan pintado ahí pueden observar que nosotros tenemos el marco y compramos un poco de malla esta malla la pueden conseguir en cualquier ferretería es una malla para mosquitero esto va a evitar que su reptil escape de su de su hogar de su casita que ustedes le van a hacer y la vamos a colocar en nuestro recuadro que va a ser la puerta lo vamos a colocar con unas pijas de los cuatro lados y si hay que reforzarle un poquito más pues póngale más pijas eso no hay ningún problema el chiste es que su reptil no se vaya se vaya a escapar de su de su hogar cuando ustedes estén colocando su malla traten de estirarla lo más que se pueda para que al momento de que ustedes armen su puerta la malla no tenga burbujas o esté toda hecha hecha bolas ahí pueden ver ya la estiramos perfectamente y pusimos unas unas pijitas de más para darle más fuerza y ahí pueden ver que quedó perfectamente estirada ok a continuación vamos a utilizar un tapete de esos que le ponemos regularmente a nuestra puerta lo vamos a poner aquí en la parte de abajo de nuestro terrario vamos a ocupar este tapete también es reciclado es como de plástico lo vamos a recortar y vamos a poner el trozo de plástico en la parte de abajo de nuestro terrario esto para que para poder limpiar la suciedad de lo que es nuestra nuestra iguana fácilmente y pues obviamente en la parte de abajo pues va a caer todo lo que es la suciedad y no tener que estar lavando todo el terrario simplemente sacamos el tapete y lavamos el mismo y lo volvemos a introducir ok de hecho la puerta quedó un poquito arriba para que nosotros podamos sacar ese tapete sin necesidad de estar abriendo la puerta entonces lo vamos a poder jalar perfectamente hacia afuera lavarlo y volverlo a introducir y a continuación vamos a tratar de conseguir unos unos troncos yo conseguí estos aquí cerca en un parque pues obviamente eso ya depende de qué tronco encuentren ustedes como lo quieran acomodar yo lo voy a acomodar en este caso de esta manera para que la la iguana pueda subir y bajar del del terrario pues ya que es un terrario plano y de hecho lo vamos a colgar va a quedar como un cuadro entonces cuando ya tengan sus sus troncos vamos a hacer unas perforaciones como estas que hicimos nosotros ahí se ven en el para introducir pijas por la parte de atrás como pueden observar y poder así sostener lo que es nuestra nuestro tronco ok de esta manera ahí pueden observar ahí nosotros ya atornillamos todos los troncos con las pijas y queda perfectamente fija fijos quedan los troncos no se caen ni nada ok a continuación vamos a poner lo que es nuestra puerta ahí pueden observar ya más o menos el diseño este es esto era lo que les mencionaba dejamos la puerta un poquito más chica para poder sacar y meter el tapete vamos a necesitar unas bisagras unas pequeñas bisagras en este caso pues yo cree creo que es más que suficiente con dos bisagras pero le vamos a meter tres para darle un poquito más de fuerza vamos a ponerlas de este lado al igual pues obviamente ya ustedes pueden hacer que abra de cualquier lado que sea de su agrado nosotros vamos a hacerlo de este lado vamos a poner la bisagra la primer bisagra con las pijas ahí ya pusimos las tres bisagras están agarradas de lo que es la puerta ahora vamos a sostenerla de la parte del cajón de igual manera vamos a ponerle todas sus pijas es realmente fácil poner estas bisagras no crean que es difícil de hecho cuando ustedes las compren se las venden ya con las pijas y del otro lado vamos a poner lo que es un segurito de gancho de esos económicos también son son fáciles de instalar de hecho no necesitan hacer perforaciones y absolutamente nada simplemente hay que darle vuelta con un poquito de fuerza y solito se va metiendo ok ahí estamos poniendo ya la la chapa y vamos a poner la contra ahí como pueden observar este va a ser nuestro seguro para que nuestra puerta no se abra y nuestro reptil no escape quedó perfecto de esta manera vamos a poder abrir y cerrar con seguridad nuestro terrario a continuación yo voy a poner un trocito de plástico esto para poner un pequeño recipiente de hecho el recipiente es para para pájaro pero nos sirve para nuestro nuestro terrario y vamos a colocar lo que es el el agua de esta manera para que nuestro reptil siempre tenga agua fresca a continuación pues vamos a adornar nuestro terrario con un poco de naturaleza artificial señores yo les recomiendo no usar plantas vivas ya que pues la iguana obviamente pues va a acabar con ella se las va a acabar y pues obviamente no todas las plantas se las puede comer pero pues ella no lo sabe entonces si ustedes meten plantas vivas pues obviamente la la iguana pues va a acabar con ella se las va a terminar comiendo entonces les recomiendo meter unas artificiales como estas y no van a tener ningún problema pues obviamente esto es la cantidad y como las acomoden pues ya es cuestión de ustedes aquí está el manjar de la nuestro reptil para que comience a comer y pues por último solamente falta el invitado especial vamos a ponerlo a colocarlo ya aquí en su en su nuevo su nuevo hogar a ver qué le parece bueno amigos pues hay como pueden observar hicimos este terrario con muy poco dinero pues ya que la mayoría de las cosas fueron recicladas aproximadamente nos gastamos 100 pesos y pues cuando un terrario de este tamaño cuesta aproximadamente entre 1700 y 2000 pesos ok bueno espero les haya gustado el vídeo recuerden suscríbanse al canal déjanos tus preguntas en la caja de comentarios saludos 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 Gracias por ver el video.